Hola, soy Elsa Noguera, candidata a la gobernación del Atlántico. Los invito a que vean mi programa Encontrastes TV. Feliz he pasado aquí con Víctor, en donde les podré contar cuáles son los proyectos, los planes y qué necesidades queremos atender para nuestra gente del Atlántico. Porque viene lo bueno para el Atlántico y la clave es la gente.